Ojo que el señor Sánchez, aquí tenemos, hablaba de las tertulias como el hormiguero. En este caso, lo que hablaba es que más o menos que en las televisiones públicas y privadas solo había tertulias de derechas y que no había tertulias de izquierdas. Claro, al señor Sánchez se le olvidaba la televisión española con sus cinco canales, se le olvidaba la sexta, que es mañana, tarde y noche, hablando en contra de la derecha, se le olvidaba cuatro, se le olvidaba telecinco, se le olvidaba el diario, se le olvidaba público, se le olvidaba etcétera, 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 todos los medios de la izquierda. Otra cosa que se habló, de las mentiras, y ojo que aquí hablaba claramente Sánchez, de que él no miente, o sea, miente hasta decir que no miente, que él no miente, que rectifica. Ahí tenemos al Pinocho Sánchez. Dijo usted una cosa en la entrevista de Alsina que yo me quedé como desubicado. Dijo que usted, él le dijo por qué no mentía tanto, y usted dijo que usted no miente, que cambia de posición. ¿A usted no le parece que retorcer las palabras para decir básicamente lo mismo? ¿Hay gente que puede sentir que le está a usted tratando como si fuesen tontos? Pues yo lo lamento. A ver, ¿qué es una mentira? Mentir, a mi juicio, y creo que además los telespectadores pueden opinar más o menos lo mismo. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Es usted el presidente, cuando usted da la palabra... Pero déjeme seguir. Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó. Felipe González mintió cuando dijo que la OTAN de entrada no y luego provocó un referéndum para entrar en la OTAN. Para mí, y después de cinco años como presidente del gobierno, Pablo, lo que le puedo decir es que eso no es mentir. Eso es rectificar. Y además rectificaron bien. Pues amigos, si el señor Suárez dijo que el Partido Comunista no iba a ser legalizado y lo legalizó, pues también mintió. Si Felipe González dijo que no íbamos a entrar a la OTAN y luego hizo un referéndum apoyando a la entrada de la OTAN, pues evidentemente también mintió. Pero claro, es que las mentiras de Sánchez no son una, son todas. O sea, se caracteriza por mentir sistemáticamente a la población. Él no ha hecho política, señora Tomás. Ha hecho de la política la mentira como su arma arrojadiza. Yo ya ver a Sánchez, de filósofo, ya explicándonos qué es la mentira, amigos míos, Barrio Sésamo. La mentira es tal y cual, Chimpún. Nos ha mentido descaradamente. Si es que además has puesto antes el corte. O sea, ¿cómo puedes decir que no nos has dicho lo de que no iba a estar? Que no nos has dicho que ha pactado con Bildu. Por favor. O sea, nunca. ¿Yo? ¿Yo? Y lo ha dicho 27 veces. O sea, de verdad. Ha hecho efectivamente de la mentira el centro de su... Por eso yo sigo insistiendo. Es que Sánchez no tiene ninguna credibilidad. O sea, ¿tú crees que la gente que masivamente, que tuvo muy buena audiencia, vio a Sánchez, de los tres millones que vieron a Sánchez, cuántos se fueron a la cama diciendo ¿pero este tío se cree que soy idiota o de qué va? Claro, porque lo ves por, pues tienes el morbo de ver qué hace tu presidente. Pero a mí ver a mi presidente del gobierno haciendo el ridículo, el payaso, mintiéndome otra vez, llamándome tonta y tal, la verdad es que me deja bastante preocupada en el sentido de que me voy a la cama hecha polvo. O sea, que yo creo que votos, no sé yo si arrastraría alguno. Pues amigos, decía Lenin que hay que utilizar la mentira como arma revolucionaria. La verdad es que Sánchez le ha copiado directamente no solo esa frase, sino la acción. Porque es que utiliza la mentira como arma revolucionaria, como arma de mentira sobre mentira y el día que lógicamente salga del gobierno de Moncloa, pues Sánchez será caracterizado a su gobierno no solo por las mentiras, sino por decir encima que no decía mentiras.